Sí, pues bueno, vamos a hablar de cirugías, pero en jóvenes, mucho muy jóvenes. Si tiene un adolescente en casa con alguna inquietud, pues bueno, ya está aquí el Dr. Rommel Castañeda para que nos platique qué sí, qué no respecto a esto. Doctor, bienvenido. Así es, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Buenos días, Juárez. Pues así es. El día de hoy vamos a hablar esto de las cirugías estéticas en jóvenes de entre 15 y 20 años, que es más o menos el promedio de pacientes que luego acuden al consultorio, acompañados obviamente de sus papás, porque quieren hacerse algún tratamiento de cirugía plástica o algún tratamiento de perfilamiento facial, busto, etcétera. Entonces, lo que queremos platicar aquí es qué cirugías sí se podrían hacer de acuerdo al desarrollo de la cara y de acuerdo al desarrollo del cuerpo. Vemos, por ejemplo, ahí en esta foto cómo, pues aquí es Anaí, ¿no? Anaí, sí, sí. Fíjate que hace ratito hablábamos de ella, doctor, que de pequeñita estaba un poquito más rellenita y ahorita está muy delgada. Exacto. Y ella se ha hecho muchas cirugías, la verdad es que se ve bastante bien, lo ha hecho bastante bien en forma, tiempo. Entonces, aquí hay un listado ahí de cirugías, digo, no tienen que verlas todas, pero prácticamente, por ejemplo, la autoplastía es la cirugía de las orejas. Desde los cinco años de edad se puede operar a un niño, pero bueno, yo lo sugiero que en promedio se operan entre los 14, 15 años, cuando el niño ya empieza a estar en secundaria y le da cierta inseguridad. Por otro lado, tenemos la cirugía, la pongo aquí, de busto, porque hay adolescentes que tienen un busto gigante y esto no les permite entrar a algunos deportes y se vuelve un ciclo vicioso, ¿no? De inseguridad. De inseguridad. Así que entra a básquetbol una chica y no puede. Sí, no puede porque le molesta incluso hasta el cuello, etcétera, ¿no? Otro, pues, es la rinoplastía. Es una cirugía que a veces los adolescentes empiezan a cambiar y ojo con esto, la rinoplastía. A partir de los 18 años en las mujeres ya desarrollaron completamente su cara los hombres entre 20 y 21 años. Pero, pues, también si hay una alteración fisiológica, es decir, que no puede respirar bien, tiene sinusitis o algo, pues, podemos aprovechar y hacer una parte funcional, una parte estética. Ah, muy bien. Por otro lado, pues, tenemos también la cirugía de aumento de busto. Ahí sí, definitivo, digo, un implante a los 18, 20 años. No hay otra manera de aumentar el busto. Y la verdad es que les da un equilibrio a las mujeres, pues, porque hay que recordar que el busto es la parte más femenina. Entonces, con esto les da seguridad y, bueno, las niñas empiezan, pues, a sentir más seguras, más valoradas en su medio social y es importante. Y, bueno, en general, lo importante es que siempre vayan con un profesional para que se operen en las edades adecuadas. Porque me ha pasado que llegan, a veces, la mamá llega con el hijo y, oye, es que, doctor, quiero que le opere la nariz. Le preguntes a la adolescente, oye, ¿qué te molesta tu nariz? Nada, estoy perfecto. Entonces, muchas veces hay que hacer una evaluación. Los papás. Exactamente, los papás, ¿no? Que a veces dices, hijo, el chavo no tiene ningún problema, la mamá es a lo mejor la que tendría ese problemita ahí, ¿no? Ok. O sea, de repente te pasa que, no, es que, ¿sabe qué, doctor? Que la nariz se le parece a la de mi ex, a la de mi ex cuñada. Y cosas así, ¿sí te ha pasado? Totalmente. Y a veces yo termino la consulta, le pregunto al paciente, ¿te molesta tu nariz? Nada, perfecto, vámonos a casa, se acabó esto, ¿no? Ok. Oye, doctor, ¿y qué pasa? Digo, aquí estás dando algunos ejemplos de los cuales sí, por ejemplo, el busto, ok, palomitas, pues de los 18, porque sí, efectivamente, si hagas ejercicio, comas lo que comas, no te va a crecer. No, no. Pero por decir, ¿qué tal con una liposucción con algún adolescente? Sí, muy buena pregunta. Fíjate que yo no hago liposucciones en adolescentes ni en estas edades, porque, miren, un adolescente con tantito que haga ejercicio, haga una dieta, perfectamente puede llegar a tener un buen cuerpo, una buena dieta y ejercicio, y no se necesita una liposucción. Hay veces que esto es un abuso, ¿no? Que nosotros a veces viene el paciente y hay que hacer liposucción, en esas edades definitivo no, no es recomendable por lo mismo, porque lo que queremos hacer nosotros en Dermoplástica Juárez y como cirugano plástico es que el paciente cambie su forma de pensar, que cambie sus hábitos para que sea un ganar-ganar, sea un ciclo virtuoso en vez de un ciclo vicioso, de que engordo, cirugía, liposucción, cirugía. Entonces, no es así. El chiste es de que el paciente sea sano, que se sienta bien y es parte de la salud. Doctor, con eso que me comentas, por decir, las orejitas a lo mejor muy, muy exagerado, que de repente sí pueden ser un punto de burla en la escuela, cosas así, o alguna malformación, pero mi pregunta es que de repente tu adolescente es el que te pide ahora la nariz y ahora el mentón y ahora aquí y ahora el busto, en tu opinión de... porque yo ya entro ahí como que lo psicológico de decir, a ver, espérame, o sea, también te tienes que aceptar, o sea, no todo lo que no te guste lo vas a estar cambie, 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 ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que lo más importante es aceptar porque no es magia, ¿no? Como bien dices, a lo mejor puedes hacer algunas cirugías donde sí es un cambio ideal y por ejemplo, vemos en esta imagen, es un caso extraordinario del abuso de cirugía, Michael Jackson tuvo cerca de 25, 26 cirugías en su nariz, solamente en la nariz, no hablemos de mentón, no hablemos de tratamientos para el blanqueamiento, etcétera, etcétera, o sea, son cosas que sí vale mucho la pena que consultemos siempre a un profesional de cirugía plástica que también nos puede evaluar psicológicamente y nos envíe también un apoyo psicológico, ¿no? Como acabas de decir, porque se abusa y pues vemos esto que es un síndrome dismórfico disfuncional, que esto es una enfermedad psiquiátrica, pues, que ya necesitan de algo y nosotros tenemos que identificarlos, frenarlos y como tú bien dijiste, hay que aceptarse también, ¿no? Podemos mejorar. Si por ejemplo vemos ahí en el 79, se vea muy bien Michael Jackson con esa rinoplastía, a lo mejor en el 83, pero ya después creo que exageró, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces creo que vale la pena siempre consultar a un profesional para evitar justo estas cosas, que te transformen completamente, que no es la idea, ¿no? Es algo natural. O sea, aquí entra la ética profesional. ¿A ti te ha tocado, doctor, decirle, no, discúlpeme, pero esto no se lo voy a hacer porque no va? Así es. O sea, parte del tratamiento es decir, no, o sea, oye, doctor, es que quiero que me ponga, me haga esta nariz o me haga este implante, oye, tu nariz está perfecta, no necesitas nada. No, pero, y luego me pasa, van a lo mejor con el de enfrente, la supera y regresan y mira, ¿qué pasó? Entonces, por eso siempre vayan con un profesional, siempre atiéndanse con gente que les ayude o les frene. Exactamente. Oye, sí, eso que mencionas con el de enfrente es verdad, de ya de repente dices, no, ya no está tan padre todo lo que te estás haciendo. No, 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 se empiezan a deformar. Exactamente. Ahí está la recomendación, doctor Romulo Castañeda, que está en Hospital Ángeles. ¿Tu página, doctor? Estamos en Dermoplástica Juárez, síganos, por favor, estamos en el Hospital Ángeles Juárez. Muchas gracias. Muy bien, ahí está, doctor, muchas gracias, te vemos en la siguiente. Gracias.